Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Manu y estamos de vuelta en un nuevo video de AgroOrgánicos. En esta tercera parte de esta serie de videos, que por cierto si no has visto las dos anteriores te las dejo por acá en una tarjeta o abajo en la descripción para que vayas y los veas. En esta tercera parte lo que vamos a hacer ya por fin es trasplantar nuestras semillas, nuestras plantitas que ya tenemos en las charolas hacia unas pequeñas macetas. Los materiales que necesitamos para esta ocasión obviamente son las plantas ya germinaditas, en este caso nosotros tenemos tanto jamaica como una pequeña de girasol gigante. De este lado tenemos macetas igualmente pequeñas, tierra, en este caso nosotros tenemos tierra preparada y finalmente humus de lombriz. Y por si no lo sabías, tanto las semillas como la tierra como el humus lo puedes conseguir con nosotros en nuestra tienda en línea agroorganicos.mx Puedes ir a ella simplemente dando clic por aquí en esta tarjeta o acá abajo en la descripción del video te dejo el link para que vayas y cheques todos los productos que tenemos por ahí. Ahora sí, vamos a comenzar con el proceso. En realidad es muy fácil, lo único que tenemos que hacer es agarrar una maceta en este caso, rellenarla, lo recomendable es rellenarla con mitad tierra y mitad humus. Ya está la tierra, ahora va el humus. Y listo, ahora ya que tenemos la maceta rellena hay que humedecerla completamente. En realidad no importa si se revuelve la tierra y el humus o si primero va la tierra o luego va el humus, eso no importa porque al final los nutrientes del humus impactarán en toda la tierra porque la maceta es muy pequeña. Algo importante a mencionar en este punto es que mientras nosotros estamos rejando en este caso la pequeña maceta o cualquier planta que le hayamos echado humus, lo importante es que el humus repele el agua, el humus no absorbe el agua. Entonces lo que probablemente pasará es que el agua pase directamente hasta abajo de la maceta, por eso nosotros utilizamos esta charola y la tierra no se humedezca bien. Es por eso importante colocar algo por debajo, así como esta charolita y poco a poco la misma tierra irá absorbiendo el agua que se vaya saliendo por abajo. Lo importante aquí obviamente es que toda la tierra junto con el humus están completamente húmedos, sin excesos pero sí completamente húmedos. Ahora sí lo que vamos a hacer es plantar la semilla, la pequeña, pues ya no es semilla, ya es una planta. Vamos a remover primero la semilleta de arriba, con mucho cuidado para no dañar ni la planta ni las semillas que puede ser que aún no hayan germinado. Entonces lo removemos con mucho, mucho cuidado. ¿Cómo se podrán dar cuenta? Pues en este caso ya tenemos más plantas de la que nosotros pensábamos, justamente porque estaban escondidos abajo de la servilleta y para la practicidad de este video obviamente solo vamos a plantar una, pero es el mismo método con todas las demás. Al final plantaremos todas y tendremos yo creo que fácilmente unas 15 plantas de jamaica en este caso. Ok, vamos a hacer esto con mucho cuidado justamente para no maltratar a la planta. Vamos a hacer un hoyito aquí en medio de la tierra, solo para que la raíz entre y vamos a agarrar esta de por aquí con mucho, mucho cuidado. Como lo verán ya no tiene la semilla abajo, ya desprendió la semilla y ahora es solo raíz. La colocamos justamente en la tierra y cubrimos la raíz. Importantísimo que la raíz quede completamente cubierta. La colchonamos un poquito, la aplastamos, raíz completamente cubierta. Y pues aquí ya tenemos en macetra nuestra primera planta. Es importante como ya lo mencioné que las plantitas, que en este caso son las pequeñas plántulas, se traten con mucho cuidado y con mucho cariño. Al final de cuentas hay que mencionar que aquí ya están crecidas, ya están empezando a crecer, pero es muy probable que cuando las pasemos todas a macetas o a la tierra, terminen por no darse todas. También es importante saber eso, que no todas las que están aquí se darán en maceta o en tierra, porque aquí tienen un clima controlado, humedad controlada y tal vez en la tierra ya no, porque ahí ya empiezan a afectar diversos factores, aparte de que cuando ya las tenemos en tierra, sí les debe de empezar a dar el sol y el aire. Un tip que te damos nosotros es que en este caso decidimos plantarla en maceta por diferentes factores. El primero es que es invierno y tanto en la mañana como en la noche está haciendo mucho frío, de hecho algunas noches están cayendo heladas. Y la segunda porque es más fácil transportarse. En este caso lo que nosotros haremos es que una vez que ya tenemos las macetas hechas, durante el día las vamos a sacar por aquí, las vamos a colocar aquí en este balcón justamente para que les dé el sol y el aire, y en la noche ya cuando empiece a ser más frío y cuando ya no hay sol, lo que haremos es que las meteremos otra vez para que tengan un clima más controlado. Finalmente lo que vamos a hacer con nuestro pequeño retoño es sacarlo ahorita para que ya le empiece a dar el sol y empiece a crecer de una manera más óptima. Y nuevamente la vamos a regar, le vamos a poner un poquito de agua para que la raíz también se humedezca en caso de que no esté humedecida. Y pues aquí tenemos ya nuestra primer plantita, ustedes pudieron ver todo el proceso desde que las sembramos, desde que las empezamos a germinar en las charolas, vieron el proceso cuando empezaron a crecer y ahora finalmente pues ya las tenemos aquí. Lo único que hará falta es que empiecen a crecer y en unos meses pues ya empezarán a dar tanto frutos como verduras, en este caso empezarán a dar jamaica porque es la primera que se dio. Una recomendación importante que sí les podemos dar en este caso es que tanto la planta como la raíz como la tierra siempre se mantengan húmedas, no con exceso de agua pero sí siempre húmedas, por lo menos en lo que la planta está en crecimiento. Un tip adicional como ya lo mencioné, en estos momentos ahora sí ya le tienen que dar tanto la luz como el sol como el aire. Y pues básicamente eso es todo, lo repito así como lo hicimos con esto, lo vamos a hacer con todas las plantas que ya están listas para trasplantarse y próximamente veremos en otro video, en el siguiente video, cómo es que están creciendo. Así que te invito a que te suscribas al canal por acá, si aún no lo has hecho le des clic y te suscribas y si no has visto un video anterior o quieres ver otro video te invito a que le des clic por acá. Yo soy Manu y pertenezco al equipo de Agroorgánicos. ¡Gracias!